A continuación, Matemática, Sexto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Israel Colón y en esta oportunidad desarrollaré el tema Plano Cartesian del área de Matemática. Si en casa hay alguna persona con discapacidades, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria numérica y el pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo que te laves tus manos con constante agua y con jabón. En esta ocasión nos acompaña en lengua de señas Mauricio. Hola, Mauricio. Bueno, empecemos con el plano cartesian. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez o han analizado y ven que pasa un avión o de repente ven películas donde ven que los barcos van navegando en el océano o se han puesto a pensar cómo es que estos, los aviones y los barcos, pues logran ubicarse? Digamos, están sobrevolando, casi no se mira nada y si están navegando los barcos, pues solo se ve océano. ¿Cómo pueden hacer ellos para ubicarse? ¿Alguien puede decir ahí en casita cómo se hace? ¿Alguien lo sabe? Bueno, pues para aquellos que no lo saben, les comento que existe el plano cartesiano, ¿verdad? En este plano cartesiano se utiliza y se utilizan los aviones, se utilizan también los barcos para saber qué destino ellos llevan. Este lo conocen ustedes ya como norte, este, sur y oeste. Entonces ellos van, cuando van navegando, cuando van volando, pues ellos llevan también una cosita que se llama brújula y donde ellos les indica por dónde deben ir. Si ellos no tuvieran esto, entonces perderían su rumbo hacia donde ellos van. Entonces esto es de mucha utilidad, pero tanto como para ellos, como para la vida también en nosotros es importante porque nuestras calles, nuestras avenidas, el mapa de Guatemala, el mapa del continente, todo está basado en esto, en el plano cartesiano. Ustedes tal vez se han dado cuenta que en los mapas, ya sea en la parte inferior o en la parte superior, aparece siempre esta figurita que ustedes ya conocen, ¿verdad?, que es el norte, sur, este y oeste. Entonces, a partir de esto es como nosotros podemos ubicarnos y de repente ustedes alguna vez ven un mapa, se van a dar cuenta que hay algunos departamentos hacia el norte, hay algunos departamentos hacia el este, otros hacia el sur, otros hacia el oeste, dependiendo, digamos, si lo vemos desde acá, desde nuestro departamento que es Guatemala, en mi caso, ¿verdad?, mientras otros, pues en donde ellos se encuentren, pero siempre van a partir de un origen. A raíz de este, pues también hay algo que se llama plano cartesiano en la parte matemática. El plano cartesiano, como ven acá, se le llama así al plano que está formado por la intersección de dos ejes, ¿verdad? Estos dos acá, que son también exactamente lo mismo de acá, dos ejes, que se cortan perpendicularmente, ¿verdad? Ya sabemos que perpendicularmente quiere decir que se cortan a 90 grados, ¿sí?, entre sí todos. Y donde estos se intersectan, que está acá, donde se juntan, se le llama origen. Acá, donde ya se juntan, se le llama origen. Lo voy a poner acá, para que ustedes sepan acá, se llama origen. Y también en matemáticas se conoce como el punto cero coma cero. Entonces, si se dan cuenta ustedes, tiene mucha relación, es casi que idéntico. Pero, ahora en matemática, nosotros acá, ya no le vamos a llamar norte, sur, este y oeste, sino le vamos a llamar a este cuadrante y, perdón, a esta línea y, y a esta x, que es lo que vamos a trabajar hoy. También existe, hacia aquí abajo, también se le llama a este y negativo, y a este x positivo. Pero en esta ocasión, nos vamos a, únicamente vamos a trabajar de este lado. Pero, este mismo se divide en cuatro cuadrantes, ¿verdad? Este es el primer cuadrante, que está desde ese lado. Este es el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Ahora, cada uno de estos tiene sus signos para cuando trabajamos en este lado. Por ejemplo, acá, todos los puntos que coloquemos acá, que ya lo vamos a ver aquí más adelantito, son puntos positivos. Ahora, los puntos que pongamos acá, van a tener que ver con x negativo y y positivo. El cuadrante número tres, como está donde les mencionaba y negativo y x negativo, entonces, los dos puntos son negativos. Y el cuadrante número cuatro, que se encuentra de este lado, por la y negativa, van a ver x positivo y y negativo. Pero, como les decía, nos vamos a enfocar directamente en el cuadrante número uno. Entonces, ahora, ya no le llamamos norte, sur, este, oeste, sino le llamamos x, y, y x negativo, y aquí y negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ubicarnos dentro de este cuadrante? Por medio de pares ordenados. ¿Y qué son los pares ordenados? Se le llama así a una pareja de elementos dados en cierto orden para ubicar un punto dentro de un plano cartesiano. O sea, dentro de todo este plano, que por supuesto aquí sigue hasta el infinito, pero dentro de este plano podemos ir ubicando nosotros varios puntos, que se llaman pares ordenados. ¿Y cómo se conforman estos pares ordenados? Pues, le podemos poner el nombre, aquí dice punto, pero le podemos poner un nombre, de preferencia, una inicial de una letra, A, B, C, cualquier letra del abecedario que usted quiera poner. Y se compone por x, y, a este también se le llama coordenadas. Entonces, quiere decir que cuando me aparezca un número, acá coma, y acá otro número, los números que están acá van a pertenecer a x, y los que están de este lado pertenecerán a y. ¿Sí? Entonces, repito, este punto lo que me indica es dónde va a estar ubicado dentro del plano cartesiano. Entonces, los de este lado son x, y los de este lado son y. ¿Sí? Entonces, les parece, sí, vamos a ubicarnos ahora de este lado. Entonces, tengo acá un pequeño, vamos, les voy a hacer una pequeña explicación. Entonces, por ejemplo, dice dentro de este cuadrante, ubicaremos los siguientes puntos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, únicamente tenemos del cuadrante aquel, el cuadrante número 1. ¿Sí? Entonces, el cuadrante número 1, y también aquí tenemos los números exactamente como lo vimos allá. Pero únicamente estamos trabajando el cuadrante número 1. Ahora, démonos cuenta del primer punto. El primer punto se llama A, y está en 5,5. Entonces, lo que les explicaba anteriormente, que los que se encuentren de este lado son x, y de este otro lado son y. Entonces, los que están del lado izquierdo son x, y los que están del lado derecho son y. Entonces, ¿cómo ubico? Entonces, voy a venir al punto de x, y dice que es 5. Entonces, en el primer cuadrante todo este es x, y cada una de las linitas que ustedes ven acá, sí, es un número. ¿Sí? Es un punto, en este caso, son números naturales, ¿verdad? Entonces, ahora veamos. Si nos está diciendo 5, quiere decir acá. Entonces, ya tengo ubicado yo acá 5, porque dice 5 para x. Pero para y, dice también 5. Entonces, es acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para ubicar ese punto con exactitud? Entonces, miren, pues. Voy a ir caminando durante la linita, y donde esos puntos choquen, ahí va a ser el punto. Entonces, veamos. Aquí voy siguiendo los puntos, y puedo seguir hasta acá. Y de este lado, está 5, porque me dice que es 5. Y también. Entonces, el punto que yo estoy buscando, se ubica exactamente acá. ¿Sí? Porque es 5,5. Entonces, está en 5 en x, y 5 en y. Entonces, muy bien, ya tenemos el primer punto. ¿Cómo se llama este punto? Muy bien, A. Entonces, este es el punto A. Vamos a ver el siguiente punto, que es el punto B. Dice que está también ubicado en x en 5, ¿verdad? Y en y está en 2. Entonces, les repito. Los que aparecen del lado izquierdo son x, y los que aparecen del lado derecho son y. Entonces, siempre sobre este punto. Lo voy a poner con otro color. Entonces, veamos. Siempre sobre este punto, porque esta línea es 5 de x, ¿verdad? Pero, ahora en y es 2. Entonces, quiere decir que es más abajo. ¿Por qué? Porque y 2 está acá. Entonces, acá se juntarían las linitas. Por lo tanto, exactamente en este punto se unían las dos. Por lo tanto, este punto se llama B. Entonces, siempre se va a enumerar, cuando ustedes hagan su cuadrante, porque este es el primer cuadrante del plano. Siempre se enumera desde cero. Aquí, recuérdense que les dije que este es el origen. Aquí es cero. Y enumeran para, en este caso, para la derecha. Y en este caso, hacia la izquierda. Entonces, ya tenemos ubicados dos puntos. Ok. Entonces, ahora, veamos el tercer punto. Dice 2,2. Entonces, aquí tenemos el punto 2, ¿verdad? Esta es la línea de 2. Y en y también va a ser 2. Por lo tanto, es en la línea de acá. Entonces, ¿dónde se van a juntar exactamente estas líneas? Pues ustedes lo pueden hacer despacio. Y se juntan en el, acá, exactamente. ¿Cómo se llamaba este punto? Se llama C. Muy bien. Entonces, por último, para este ejercicio, tengo que encontrar el punto D, que es 2,5. Entonces, veamos el punto D, que es 2, siempre sobre esta línea. Y 5, exactamente, sobre esta. Entonces, el punto nos queda acá. ¿Cómo se llamaba este punto? D. Este es el punto D. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos punto A, B, C y D. Ya los cuatro puntos ubicados dentro de nuestro primer cuadrante. Entonces, acá, pues usted puede ir jugando como usted quiera, cuando ya tiene, pues puede unir los puntos si usted quiera. Pero si nosotros nos damos cuenta aquí, formamos un cuadrado, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos un cuadrado. Y por medio de los puntos, a la hora de unirlos, pues vamos a formar un cuadrado. Ahora, ustedes saben, también las, han visto que las constelaciones, ¿verdad? Del cielo también tienen algunas formas. Pues exactamente de esta misma manera es como las van ubicando por puntos dentro del cuadrante. Entonces, hagamos este otro que tenemos acá. Ya, ya lo vamos a hacer un poquito más rapidito porque ustedes ya tienen claro cómo ubicar los puntos. Veamos el punto E. Dice 10, 6. Entonces, 10, ¿en qué eje va? ¿En X o en Y? Muy bien, en X. ¿Y el 6, en X o en Y? En Y. Muy bien. Entonces, 10, 6. Entonces, 10 de X está acá. Y entonces, sería toda esta línea. Y 6 de Y sería acá. Entonces, estos se unen acá, ¿verdad? Este punto se llama E. Ahora veamos el siguiente, que es el F, es 4,9. Entonces, ¿dónde está 4,9? Aquí tenemos 4 en X, ¿verdad? Y 9 para Y. Y 9 está acá. Entonces, vendrían las líneas acá, y aquí se juntarían. Y este punto se llama F. ¿Sí? Bueno, veamos ahora el siguiente punto, que es el punto G. Entonces, es 10,9. Tenemos 10 sobre esta línea, y acá se uniría. Muy bien. Este se llama G. Ahora veamos el último, que es el H. 4,6. Sobre la línea de 4, y se junta acá con el C. Este punto se llama H. Entonces, aquí podemos hacer infinidad de cosas. Podemos dibujar un triángulo, o dos triángulos, y podemos dibujar también un rectángulo. En este caso, vamos a poner un rectángulo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de este cuadrante se pueden hacer miles y miles de puntos. Entonces, cualquier punto que usted quiera se puede ubicar dentro de esto. Entonces, si usted quiere, pues puede hacer un cuadrante en su cuaderno. Como matemática se trabaja en cuadrícula, entonces fácilmente usted puede ir ubicando algunos puntos, ¿verdad? Puede usted inventárselos y puede tratar la manera de ir formando cualquier figura geométrica que se pueda dentro de este plano. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Y entonces, que el plano cartesiano se deriva de este de acá, ¿verdad? Y es muy útil para, no tanto para, solo para nosotros, sino para cualquier persona que va en rumbo, ¿verdad? Entonces, pueden ustedes dibujar y hacer lo que ustedes quieran en este cuadrante, ¿verdad? Entonces, siempre, por favor, tengan presente, guardar sus trabajos y sus ejercicios en su portafolio Aprendo en Casa. Y comentar, ¿verdad?, con algún adulto lo que ustedes aprendieron el día de hoy. Pueden compartirlo con sus hermanitos, con un tío, con quien ustedes quieran, lo pueden compartir. Y les recordamos que se laven las manos con agua y jabón y, por favor, quédense en casa. Hasta pronto.